12 títulos y 255 goles después, Mbappé ha resuelto que su estadía, por lo menos en esta primera etapa, larga y fructífera primera etapa, se ha terminado en el Paris Saint-Germain. Seguramente con una deuda pendiente, con una deuda gigantesca, que Mbappé habrá soñado poder saldar, no solo producto de sus capacidades personales, propias, individuales, sino con la calidad de los jugadores que lo han rodeado. Yo creo que él siempre fue el mejor, nunca hubo uno mejor que él. No pudo Messi, no pudo Neymar, no pudo ninguno de los que llegó al Paris Saint-Germain estar ni siquiera a su altura. Estuvieron todos muy por debajo, pero teóricamente rodeando a la máxima figura, con jugadores de esas características, de ese nombre, de ese relieve, en este último mercado de pases, Dembélé y antes, como les dije, el capitán argentino y antes el crack brasileño y Marquinhos y Sergio Ramos para darle una sólida defensa y laterales como Hakimi, 50 millones al Inter. Nada alcanzó para coronar a Mbappé, para rodearlo y para soñar con quedarse con la copa más importante que tiene el fútbol europeo, o el mundo a nivel de clubes. Lo bueno de todo esto es que se demuestra que la plata no todo lo puede, que no todo es dinero, que no solo alcanza el dinero para ser campeón. De lo contrario sería todo muy triste, ¿no? Se juntan un grupo de millonarios, compran un equipo, incorporan a los mejores futbolistas, cuestión juzgada, terminada. Y la historia, y la mística, y el poderío, y las instituciones, y las instituciones centenarias que han construido peldaño a peldaño, paso a paso, su futuro, su presente, su porvenir. A mí eso me pone muy contento, que el éxito no pueda venir solamente de la mano de la plata. Si después acompaña el fútbol, el deporte, la cohesión, el amargamiento, las piezas funcionan, logran articularlas, bienvenido. Ahora, no por el hecho de juntar estrellas, terminar con la hegemonía de la historia. Por eso el Real Madrid es lo que es, por eso el Milan es lo que es, por eso el Liverpool es lo que es, por eso el Bayern Múnich es lo que es, por eso Barcelona en la era Messi se puso en un lugar que no le pertenecía. Pero queda demostrado que ganar una Champions League no es nada sencillo, no lo es. Porque no pudo el PSG ni con Messi. Es más, con Messi fue peor que nunca. Con Neymar, peor que nunca. Con el chico Mbappé llegaban hasta las finales, hasta los momentos decisivos. Digamos, con Mbappé solo pudieron más que con todos los demás. Ahora, con Mbappé tampoco alcanzó. Entonces, seguramente Mbappé en su fuero íntimo, hasta Macron, hasta el presidente se involucra y le dice Kilian, no te vayas, te necesitamos. Este país te necesita. El fútbol francés, la liga francesa, pero el país te necesita aquí dentro. Sos nuestro embajador, sos nuestro emblema. Es una de las postales que le mostramos al mundo. Francia, París, la Torre Eiffel, muchas cosas más. Mónaco, Niza, la Costa Azul, Mbappé. Es una de las postales que claramente tiene Francia. Bueno, ya no la tendrá más, por lo menos todos los fines de semana jugando en alguna cancha de la Liga 1. Eso ya no va a pasar más porque ha blanqueado Kilian Mbappé. No entiendo por qué precipitando los tiempos, creo que no hace falta porque todavía le quedan un puñado de partidos en los cuales despedirse. Pero precipitó los tiempos y ha comunicado que hasta aquí llegó 255 goles, un montón de títulos, más de una decena, pero ninguno de los que él realmente anhelaba. Él quería la Champions League, él quería el Mundial de Clubes y se va zapatero con ambos. Por eso, por eso, todos los caminos indican que el muchacho iría a jugar al equipo más grande del planeta. Porque si no deja esto para irse al Real Madrid, ¿a dónde? Digamos, el City, bueno, una vez la logró el City, ¿no? Pero también le costó, aún con la reunión de dinero, con Guardiola, con la constelación de estrellas. También quedó demostrado que no solo era plata, aunque lo consiguió con plata. Porque el City es el equipo que más plata gasta en el mundo. Y lo terminó logrando. El Saint-Germain, el segundo que más gasta en el mundo. Y no lo logró. Y no lo logró. El propio Guardiola, con la plata y la riqueza histórica del Bayern Múnich, tampoco lo logró. No es fácil ganar. No es fácil ganar la Champions. No es fácil ganar la Copa Libertadores de América. No es fácil ganar un Mundial. A veces algunos equipos lo hacen un poco más sencillo, ¿no? El Real Madrid pareciera que es fácil. No, no es fácil. ¿Qué va a ser fácil ganar 14 veces la Copa de Europa? Es dificilísimo. Es dificilísimo. Ahora, Mbappé sueña con ganarla. Tiene que darle salto de calidad. El pibe ya es un recontra mega crack. A sus 25 años jugó dos finales del mundo. Hizo tres goles en una final. Cuatro, porque metió el penal. ¿Qué más tiene que hacer Mbappé? Quiere ganar la Champions. Para ganar la Champions, tiene que dejar un equipo abúlico, sin historia. Al que le falta, le falta un golpe de horno, le falta algo más. No lo iba a lograr con el Paris Saint Germain. Y yo creo que está perfecto lo que hace. Independientemente de los deseos del presidente, de la fortuna que le habrá ofrecido Qatar para que se quede en Paris Saint Germain. Es su figura, es su jugador más importante. Dicen que el Paris Saint Germain ahora está desesperado, viendo cómo lo reemplaza. Y se empieza a mencionar a Cristiano Ronaldo como la gran opción qatarí. Cambiaría los dólares de Arabia Saudita por los dólares qatarí. Paría a jugar una liga mucho mejor y paría a jugar la Champions otra vez. Ojalá esto sea cierto, ¿no? Fíjense si Cristiano de casualidad llega y le da lo que nunca pudo al Paris Saint Germain. Pero siguiendo con Mbappé. Mbappé tiene que irse. Estuvo perfecto en irse. Porque el pibe hoy está por la gloria. Quiere la gloria. Seguramente querrá ganar el Mundial del 2026. Y seguramente soñará con la Euro. Y querrá jugar los Juegos Olímpicos. Y dar ese salto de calidad. Y por qué no colgarse la medalla. Pero el sueño del futbolista es ganar la Champions League. Y la Champions League con este equipo no la va a ganar. Porque no alcanzó con la constelación de estrella. No alcanzó con la muy buena reunión de futbolistas. Ese plus que necesitas, en este caso para estar presente, el primero de junio en Wembley. No lo tiene el Paris Saint Germain. No lo tiene. No lo tuvo. Pero indudo que lo tenga. Ojalá lo logre algún día. Ha contratado buenos entrenadores. Los mejores, tal vez. Tampoco pudo. No es fácil. Se va Mbappé. El secreto a vos es que jugarían en el Real Madrid. Ahora nadie lo ha blanqueado. Y creo oportuno no blanquearlo en tanto y en cuanto el Real Madrid no cumpla con su trámite del primero de junio. Hoy hay que darle vital importancia y total relevancia a los que tenés a Vinicius, a Rodrigo, a José Lu, que hoy es la figura, para que comunicar hoy que vendrá otro a reemplazar y que todos empiecen a oler raro. Se va Mbappé. ¿Cómo catalogan ustedes la presencia del crack francés en su Paris Saint Germain? ¿Cómo lo catalogan? Arroba Líberma Martín en mis redes sociales. Líberma Martín oficial es mi canal de YouTube. Están invitados a suscribirse. Suscríbanse. Activen la campanita, las notificaciones. Denle like. Gracias, futboleros. Me encanta ser parte de esta comunidad. Me encanta opinar en tus plataformas. Gracias, futboleros. Gracias, futboleros. Gracias, futboleros. Gracias, futboleros. Gracias, futboleros. ¡Gracias!